lo que está pasando aquí ni es normal vale tiene una cosa 30 segundos 15 mil personas viéndolo 12 mil likes y por qué no vamos a mandar mensajito que es tener el canal y bueno chicos suscríbase también a mike dios se lo merece y envíen por aquí el mensajito estoy dando reacción soy de youtube tengo 2,6k subs lo pone aquí hola venga ahora tenemos al primero jacks peluche jacks peluche no sé bueno me la vela bastante pues al menos max peluche un saludos de aquí y pues bueno vamos a conocer al nuevo personaje de nueva no se conciencia pero realmente mike está sacando las pedidas muy rápido o sea creo que no pasa ni dos semanas desde el último episodio y ya tenemos el siguiente que además es el tercero porque es noche de pizza construyendo halloween y eso vale vale ya normalito no voy a parar ni un momento llama de la cafetera y esa pelota no puedes tomar café eres un cachorro y medio ciego estoy buscando el diamante también qué es eso mike eres tú mike se puede saber qué está haciendo ahora ni es el tío vale vale que no esté rompiendo nada más la pena es que aún tenemos que buscar sobre la tesis mike mike ¿dónde estás? en el baño qué buena mike ¿eh? ¿qué, qué, qué haces? sal de aquí ¡eh! escena... escena prohibida espera tu turno hay que llamar antes de entrar se puede saber qué estás haciendo vale escena prohibida nos... me... no, da igual que buena mike ¿qué narices es eso? eso es lo que quiero saber ¿de dónde viene? de la... de la novia no me tengo de... ¿de dónde viene? ¿estás seguro? ¿pero qué tiene tío? sigue contando oye y la casa esta cuando... se ha construido se me pudieron construir casa me di cuenta ahora después de dos episodios ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Tú? No, yo no ¿Yo? Sí, yo, o sea, tú ¿Dices tú? No, no digo yo, digo tú ¿Yo de tú? ¿De quién narices eres tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo soy yo? ¡Ya sé que tú eres tú! Entonces, ¿quién eres tú? ¡Yo soy Trolleno! ¡Ah! Lo siento ¿Eh? ¿Por qué? Porque estás muerto ¿Muerto? Eso era antes Es que... Bueno, ya ves que no estoy muerto ¿Ya no estás muerto? ¡No! Pues entonces... ¡Oda! Soy Jerobeva Tengo una casita No me digas ¿Se puede saber por qué la estás construyendo aquí? No se le da... Parece no traería, hostia Esto es esto Hombre, la carretera no me extraño En mi jardín ¿Por qué es mi jardín? ¿Qué dices? Este jardín es mío La tía está robando jardines Por la putísima pareja Que no estoy muerto Mi casita tiene chimenea ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, como la mía No, 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 no Un momento ¡Esos son los restos de mi megaproyecto! ¡Es verdad! ¿Nos has robado? ¡Dú! ¿Qué va? ¡Ah! Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es nuestro contenedor Son los restos de nuestra obra Nuestra obra que vamos Para eso Pero por la cara Tienes una casa ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué hace con...? Pone luz a mi casita Yo creo que la forma de Mike Es... Es más natural Yo creo que la forma Que hizo Mike Para eso En el tomato martillo Es mejor O sea que Hay probabilidad de morir Por ese rayo que tiras Para tener luz Ya lo veo Pero ¿Para qué? ¿Para sacar agüita? ¿Qué dices? Eh, no puedes romper eso ¿Por qué? Porque no vas a dejar sin agua Pero es mi agüita Eh... Pero romper eso Hace demasiado ruido ¿Y qué? ¿Qué molestas a los vecinos? ¿Y qué? Mentira, mentira Que hoy es domingo ¿Y qué? Pues que los domingos Está prohibido hacer ruido Deja de hacer ruido Pues hoy que estoy haciendo Esto es sábado Vale ¿Es sábado? ¿Vas a parar ya? Sí Es domingo Lo dudo bastante Bueno, hasta ahora sabemos Presupuesto Wallapop Presupuesto nivel Wallapop Bueno, vale Pues... Adiós Seguramente Vale, tiene que estar el diálogo por ahí ¿Dónde estabais? Llevábamos un rato esperando ¿Esperando? ¿Para qué? No, este cable ya me da mala pinta La de que la Genove ha hecho cosita rara Se ven por la ventana Vamos a un sitio especial Un mirador Aquí no se ve casi ninguna Ah, vale ¿Y por qué no me habéis avisado? Porque pensaba que no querrías venir ¿Por qué no? Y bueno, también me daba miedo Que terminaras estropeando el plan ¿Eh? ¿Estropear? ¿Cuándo he estropeado yo nada? En el supermercado Ese no era yo Fue Exe En el mundo oscuro ¿Pero qué dice? ¿Es buen mercado? Eso fue aquella En la caravana ¿En la caravana? Yo no hice nada en la caravana Ya vamos ¡Quedan tres horas! ¿Y tú qué sabes si estabas muerto? Bah, me da igual Vuestro plan es súper aburrido Prefiero quedarme solo en casa Solo Ni de broma Exe se queda contigo ¡Joé! Exe es aún más aburrido Tampoco es para tanto ¿Y habrás que ahora le tiró el rayo? Que mató a Trolli Venga, no tengas miedo Por favor, tío Como en el piso anterior ¡Suena! Ah, no No he despertado Como el que tienes a tu izquierda Es que está intentando entrar en casa Apártate, Mike Vete a tu cama Es que tengo miedo ¿Eh? ¿A dónde vas? Estoy harto de ti y del ruido Me voy a dormir al mundo oscuro ¡Eh! No me dejes solo Bueno, Mike Por cagar... ¿Eh? ¿Qué? ¿Es ella otra vez? Por farle a Alex A ver qué hace Mike con la nube esa ¿Qué hace estas horas? ¡Hola! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Clavad clavitos No puedes hacer eso ahora Pero si ya es lunes Son más de las doce Nos referíamos a que no puedes dar golpes Hasta que sea de día Me ha dicho eso Pero bueno Tome eso Vale Ahí gana la nube Buenas noches ¿Qué te apuestas a que ahora? Buenas noches Una cosa Si voy a encontrar el diamante Os voy a hacer un vídeo Bueno, realmente Cuando se está echando esto Ya ha subido Me imagino ¿De verdad? ¿En serio? ¿Es en serio? ¡Genovela! ¡Hey! ¡Te odio! ¡Ay, hey, hey! ¡Te odio! Mike, haciendo las estrategias Pero no me mató ¿Qué pasa, Oda? Que no puedes hacer eso Pero si no estoy dando golpes Pero estás taladrando ¿Estás taladrando? Sí, taladrando Tú, taladrando ¿Qué? Taladrando Yo no taladro Si tú ladras Ahí ha ganado la nube Chavales, ahí ha ganado la nube Por 54 puntos Ahí ha ganado la nube A ver, no puedes hacer agujeros ¿No puedo? ¡No! ¿Pero por dónde? Vale Buenas noches ¿Ahora qué está haciendo? Aspiradora ¿Aspiradora o no sé qué es? ¡Hey, hey! ¡Genoveva! ¡Hey! ¡Genoveva! ¡Ya te oigo! ¡Claro que me oyes! ¡Me estás resucitando! Ya, pero si no le oye ¿Cómo le va a decir eso? ¡Oh! ¡Chica, manita! No, Mike, se murió No, 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 no Oda ¿Qué quieres ahora? ¡Que me dejes dormir! Pero si no estaba dando golpes Ni la dando Me da igual Estabas haciendo ruido Y me da igual Que me estaba haciendo ruido Y estaba cortando metal Por si no lo sabes Eso es hacer ruido Ah Y cortar algo letal Porque cortar metal Es hacer ruido No puedes dar golpes Ni hacer agujeros Ni cortar nada No puedes hacer obras por la noche Dame eso Vale Nada de ojo Adiós Ahora voy a dar puñetazos al metal ¿Por qué no le das un puñetazo en la cara Y que se vaya a tomar por sábado? ¡Ajolta! 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 ¿Qué hacías en el árbol? Me has tirado el árbol encima No He cortado el árbol No estaba debajo ¿Y dónde ha caído? Sí Y lo has cortado con una motosierra Cortado un árbol No es hacer obra La caída No puedes hacer ruido con ninguna herramienta Pero tírala del árbol ¡Ajolta! ¿Qué es la cinta? ¡No! ¿Qué es la cinta? ¡Qué lástima! ¡Nada de herramientas! ¡Adiós! Ahora va a salir Es robo, ¿no? Bueno, vaya, ¿no? ¡Para de una vez! Pero te no estoy gritando ninguna de atienda ¡No puedes hacer nada! ¿Por qué? Es que me da pena Porque quiero dormir Y quiero dormir porque es de noche Y es de noche porque todavía no ha salido el sol ¿Qué está pasando aquí? Agente, menos mal que ha venido Hola Estoy aquí por una denuncia de los vecinos No me extraña Seguro que ellos tampoco pueden dormir Se han quejado por el ruido de... Los ladridos y un perro ¿Qué? Le está molestando este lugar Me ha encarcelado por ser de 2.0 El perrito está ladrando ¿Cómo? Adotó mi campanita Venía a pedirle que dejase de hacer ruido Lleva toda la noche usando sus herramientas Yo dos tengo hematientas Las tiene él Mike, ¿no es así en tu jardín? Pero las herramientas son mías No es lo que parece La motosierra se fue hasta allí sola Entiendo Fue lo que pasó, se lo juro Señorito Mike, tiene que acompañarme Yo y ella Con ella podemos hablar más tarde Por favor Ahí va Esto es... 12 minutos el episodio Perrito malo Perrito No, no, no se va a ir a prisión, ¿no? No, no, no ¿Cómo que? Yo... ¿Cómo que? No pensé que llegaríamos tan tarde ¿Ese es... Mike? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mike? Chao El diamante Es que me tengo que hacer Las cosas que hacía La nube esta Que... Pues bueno, no he encontrado No me fijo ni en el diamante Pero bueno, ahora cuando acabe el estudio Aunque no, ya no lo acabo realmente Le pongo a buscar el diamante Me voy a matar Buscando el diamante Lo sé Pero os lo he encontrado Subiré el video O sea, este video Creo que ya lo habré hecho Lo habré subido Después de... De subirlo del diamante Pero no, ahora sí o sí Ehm... Va, ya está No me voy a matar No me voy a matar